Hace muchas noches me gritan en sueños Mil voces airadas de duda y rencor Matala, matala y despierta y nido Cruzar por mis ojos manchados de rojo Sus carnes de lirio que son de obsesión Pero no, yo tengo la culpa señor Si fue con mis besos sabios en amor Que puse en su cuerpo la llave a borrar Todo ese deseo lo pude gozar Pero no, yo tengo la culpa señor Yo puse en su sangre la sed del amor Mis besos malditos la hicieron así Por eso es que lloro por ella y por mí Matala, matala Si ya no te quieres Aullan las palabras de odio al pasar Y al ver la sonriente que está en otros brazos Se nubla mi frente, desfiebre mi abrazo Y entonces quisiera besarla y matar Pero no, yo tengo la culpa señor Si fue con mis besos sabios en amor Que puse en su cuerpo la llave a borrar Todo ese deseo lo pude gozar Pero no, yo tengo la culpa señor Yo puse en su sangre la sed del amor Mis besos malditos la hicieron así Por eso es que lloro Por ella y por mí No, yo tengo la culpa